Nuestras raíces están en el campo. Ven Agroexpo y conócelas del 9 al 20 de julio en Corferias. Bueno, en esta versión de Agroexpo 2015 traemos una gran experiencia para los visitantes, para los productores, para los estudiantes, para todas aquellas instituciones que están interesadas en conocer la industria porcícola del país. Tenemos una puesta en escena diferente, interactiva, donde el visitante pueda, además de conocer las diferentes bondades de la carne de cerdo, entienda que somos una industria, participe de los eventos. Por ejemplo, contamos con una cápsula de observación, que es nuestra granja porcícola. Eso es lo más innovador, a vivir una experiencia porcícola real. Es decir, poder conocer lo que hacemos en la industria técnicamente hablando, el proceso de bioseguridad al ingresar a una instalación de estas y finalmente los técnicos, que son nuestros médicos veterinarios y sodotecnistas, estarán contando cada una de las secciones de la granja, qué hacemos y cómo estamos desarrollando la industria y llevando la industria a otro nivel. Entonces venimos a darle un nuevo realce a la carne de cerdo, un nuevo estatus a la carne y queremos que la gente conozca las propiedades que tiene esta carne con respecto a las demás. Tenemos en cortes magros pierna de cerdo, cabeza de lomo, lomo, hay un corte novedoso que es el lomo arriero. Los estamos invitando a Agroexpo en el pabellón número 4 para que conozcan todos nuestros productos, los productos del cerdito de la corte, productos en cortes de carne frescos y transformados. Desde la Asociación Colombiana de Porcicultores tenemos una invitación para que nos acompañen estos días de Agroexpo 2015. Vengan y vivan la experiencia de la porcicultura a otro nivel. Los esperamos. Nuestras raíces están en el campo. Ven a Agroexpo y conócelas del 9 al 20 de julio en Corferias. ¡Gracias! ¡Gracias!